Actos urgentes y mecanismo de búsqueda fueron activados en las últimas horas por la Fiscalía y la Policía del Valle para tratar de dar con el paradero de la futbolista Lady Joana Asprilla, desaparecida desde el domingo pasado en Palmira. La deportista de 22 años de edad salió de su residencia en el municipio de El Cerrito en su motocicleta el pasado 19 de mayo con destino a la vivienda de una amiga en el corregimiento de Palma Seca, zona rural del municipio de Palmira. Según se conoce, miembros de la Policía Judicial realizan los actos urgentes de búsqueda para ubicar a la joven. Entre tanto, sus compañeras de equipo Orso Marzo, donde actualmente juega la joven Asprilla, han hecho una especie de barrido por varios corregimientos de Palmira para tratar de localizarla, pero todos los esfuerzos hasta ahora han sido infructuosos. Asimismo, han colocado afiches en puertas y paredes de vivienda y postes de alumbrado público con la foto de la deportista para que quien tenga alguna información sobre su paradero se comunique con sus familiares. El Gáula de la Policía Nacional activó los mecanismos de búsqueda urgente, igualmente de manera coordinada. Con la Fiscalía General de la Nación se viene realizando el acompañamiento y asesoría a la familia. Estamos ahondando las investigaciones, las verificaciones del caso, hasta lograr la ubicación de la joven Lady Asprilla.